Es la crisis de infraestructura de Estados Unidos un arsenal de declive imparable. Se enfrenta a Estados Unidos a una crisis de infraestructura que amenaza con socavar su posición como líder mundial. La pregunta surge con renovada urgencia a medida que los informes de fallas en puentes, escarilamientos de trenes y problemas en la aviación se vuelven cada vez más comunes. La magnitud y la gravedad de estos incidentes plantean diudas sobre la capacidad del país para mantener su infraestructura básica en buen estado. ¿Qué está pasando en el país que alguna vez fue sinónimo de innovación y progreso? La tensión se centra en las palabras clave amigos patriotas. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de Estados Unidos en esta lucha contra la decadencia de la infraestructura? ¿Dónde están los patriotas dispuestos a abordar este problema de frente? Estados Unidos, la nación que alguna vez se pavoneó con sus carreteras interminables, puentes majestuosos y una red de transporte envidiable, ahora se encuentra en una encrucijada. Los informes de infraestructura defectuosa se acumulan, haciendo eco de una nación que parece estar perdiendo su brillo. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Los incidentes recientes pintan un cuadro desolador puentes que se desploman, trenes que se descarrilan y aviones que enfrentan problemas mecánicos. Estos no son solo contratiempos aislados, sino signos reveladores de una crisis sistémica que está afectando los cimientos mismos de la sociedad estadounidense. La infraestructura, una vez un orgullo nacional, ahora es un recordatorio diario de la incapacidad del país para mantener el ritmo. Y no solo se trata de carreteras y puentes. En un mundo cada vez más globalizado, la falta de inversión en infraestructura también está erosionando la posición de Estados Unidos en el escenario mundial. China, con su ambiciosa agenda de desarrollo de infraestructura, está superando a Estados Unidos en términos de capacidad portuaria, ferrocarriles de alta velocidad y tecnología aeroportuaria. Mientras tanto, Estados Unidos lucha por mantener su ventaja competitiva en un mundo que avanza rápidamente. En momentos de crisis, surge la pregunta. ¿Quién está realmente comprometido con el futuro de Estados Unidos? Los verdaderos amigos del país son aquellos que están dispuestos a enfrentar los desafíos de frente en lugar de mirar hacia otro lado. Los patriotas son aquellos que reconocen que la grandeza de Estados Unidos está intrínsecamente ligada a su capacidad para mantener una infraestructura sólida y confiable. Es hora de que los líderes políticos dejen de lado sus diferencias partidistas y trabajen juntos en pos de un objetivo común asegurar el futuro de Estados Unidos invirtiendo en su infraestructura. La reconstrucción de la infraestructura de Estados Unidos no será tarea fácil ni barata, pero es una inversión necesaria en el futuro del país. Se necesitará un enfoque integral que abarque desde la modernización de carreteras y puentes hasta la actualización de sistemas de transporte público y la mejora de la infraestructura digital. Pero la responsabilidad no recae únicamente en los hombros de los líderes políticos. Cada ciudadano estadounidense tiene un papel que desempenar en la revitalización de su país. Ya sea presionando a los funcionarios electos para que tomen medidas o participando en proyectos de infraestructura a nivel comunitario, todos podemos contribuir a la reconstrucción de Estados Unidos. La crisis de infraestructura de Estados Unidos es un llamado de atención para todos los que valoran la gran desa de su nación. ¿Es hora de dejar de lado las divisiones y trabajar juntos para construir un futuro más fuerte y próspero para las generaciones y lideras? Si te preocupas por el futuro de Estados Unidos y crees que es hora de tomar medidas para abordar la crisis de infraestructura, únete a nosotros, dale acá a esta noticia y activa la campanita para recibir más actualizaciones sobre cómo puedes contribuir a la reconstrucción de nuestra nación. Juntos, podemos construir un futuro más sólido y brillante para todos los estadounidenses. ¡Únete a nosotros hoy!